Hola amigos suscriptores, hoy voy a complacerlos a todos ustedes. Me han pedido bastante 50 cosas que no saben de mí y también me han pedido cómo fue que yo inicié en este mundo de la belleza. Pero este video lo vamos a dejar para después y yo hoy les voy a contar 50 cosas que no sabes de mí. Mi nombre es Alberta Lascano Villa y mi mamá desde pequeña me decía Betty y con ese apodo me quedé. Ahora todos me conocen como Betty Lascano. Nací un 23 de mayo y soy Géminis. Mido 1 metro con 55, soy bajita, pero créeme que no me molesta para nada ser bajita porque lo puedo compensar con unos altos tacones que la verdad me fascinan mucho. Peso 52 kilogramos, nunca he tenido problemas con mi peso, siempre he sido delgada y te confieso, nunca he hecho una dieta. Crecí en un pequeño pueblo en casa de mis papás, hay muchos árboles frutales, me encantaba de pequeña subirme a los árboles y comerme la fruta allá arriba. También me gustaba mucho irme a bañar a los ríos, a los lagos, escalar los pequeños cerros del rancho. La verdad mi infancia no la cambio por nada. Me gusta mucho la naturaleza. De pequeña sembraba con papá hortalizas de lechugas, zanahorias, cebollitas y saben una cosa, les confieso que cuando yo me retire, me encantaría hacer eso que hacía cuando estaba pequeña, ir a recolectar la fruta, llevarla a la mesa y comer lo que yo siembro. Desde los 14 años trabajo, me gusta ganar mi dinero y eso me hace sentir independiente. Tengo tres hijas, las cuales amo, ellas han sido mi gran motor para ser lo que soy hoy en día. Las amo de verdad. Lo primero que hago al levantarme es darle gracias a Dios y al universo. No salgo de casa sin antes realizar este ritual. Mi comida favorita, los mariscos. Y quiero decirles que aquí en Sinaloa se comen delicioso. Soy alérgica a la harina y al gluten. No puedo comer nada de pastas, de pastel, nada, nada que contenga gluten ni que tenga trigo. Así es que yo creo que eso me ha ayudado a mantenerme delgada. Me gusta mucho la playa, pero lo que sí no me gusta es asolearme en las horas pico. Después de las 5 de la tarde, me encanta caminar por la orilla de la playa y si se me antoja, pues también me doy un chapuzón. Mi color favorito, como yo creo que muchas de ustedes ya lo han notado, es el negro. Si por mí fuera, todos los días anduviera vestida de negro, se me hace un color elegante, muy combinable. No sé, me encanta el color negro. Uno de mis hobbies favoritos es cocinar. Me encanta hacerlo porque me relaja. Soy muy familiar. Para mí la familia es lo más importante. No bebo alcohol, solamente lo acompaño con algunas comidas y tampoco fumo. Soy de comer con mucha sal y aunque no la necesite, yo siempre le estoy agregando sal a la comida. No soy de postres, el dulce rápido me enfada. Me gusta mucho caminar al aire libre, sentir la brisa de la mañana en mis mejillas, en mi cuerpo. Me hace sentir muy bien, también lo acompaño con el gym a diario. Si no hago ejercicio, me siento mal. Me gusta mucho bailar, aunque no lo hago bien. Disfruto mucho estar aprendiendo a diario cosas nuevas. Eso me hace sentir como si renaciera cada día. Algo que te puede parecer muy raro es que casi no me gusta hablar por teléfono. Busco ser lo más positiva posible. Y cuando escucho a personas que siempre se están quejando, no puedo evitar sentir pena ajena. Soy de la idea que el universo nos escucha y eso es lo que atraemos. Por eso siempre que pienso negativo, inmediatamente digo, cancelo, cancelo. Soy muy, pero muy obsesiva con la higiene personal. Para mí es sumamente importante lucir limpia y con un olor agradable. Soy muy sentimental. Por todo lloro. Soy muy honesta. No me gustan las mentiras. Siempre hablo con la verdad. Les cuento que de niña era súper tímida. Me escondía para no saludar a nadie. Todo me daba pena. Un gran miedo que sentí por mucho tiempo era el hablar en público. Creía que nunca iba a lograrlo. Pero empecé a leer temas relacionados de cómo hablar en público. Y créanme que eliminé ese miedo. No soy de muchas amigas. Es más, casi ni salgo de casa. Disfruto mucho de estar en mi hogar. Soy muy creyente en Dios y en el universo. Creo que existe una fuerza inexplicable que nos da la fortaleza y seguridad para ser mejores personas. Mi admiración para la Madre Teresa de Calcuta. Siento que fue una gran líder espiritual. Nos transmitía mucha paz. Pero lo que más admiraba de ella era ese poder de dar sin esperar nada a cambio. Creo que el mundo necesita muchas más personas como ella. No soy muy apasionada o fanática de ninguna religión. Es más, respeto a cada una de ellas. No me gusta ver televisión. Se me hace una pérdida de tiempo. Si me preguntas qué serie he visto, te puedo contestar. Ninguna. Mejor ese tiempo lo dedico a retroalimentarme. Por ejemplo, leer o hacer algo. Una cosa que realmente me haga sentir mejor. Me gusta mucho el cine, pero no en casa. Me confieso, hace mucho no visito una sala de cine. Me deprimo con facilidad, como muchas de ustedes, y siento que el mundo se me cierra. No encuentro salida. Y cuando ya estoy en una etapa de esas, es que digo, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Pues me refugio en mi trabajo, me pongo a leer algún libro. Y poco a poco, esta se va pasando. En cuestión de música, me gustan todos los géneros. Me adapto al lugar y al momento y trato de disfrutar. Me gusta verme y sentirme bien y el conocer mis gustos me ayuda a vestirme mejor. Lo que nunca me pondría son vestidos y blusas escotadas. Respeto a quien las usa, pero la verdad, a mí en lo personal, me hacen sentir muy incómoda. Soy muy discreta, espero no decepcionarles, pero no me verán en este canal haciendo payasadas para lograr más seguidores. Ese canal es para ti que buscas aprender algo positivo y productivo para tu vida. Y busco cada vez que subo un video, acercarme más a ti. Me cuesta trabajo dormir, tengo que escuchar algo que me relaje, porque la lectura me despierta más. Me molesta escuchar a las personas decir, no puedo. Siento que esa palabra te cierra todas las puertas y no te permite evolucionar. Me gustan mucho los perros y los gatos. Ver que maltratan a algún animalito, la verdad, me pone muy mal. Uno de los animalitos que me dan terror son las serpientes y los sapos. Los veo y la piel se me eriza, pero no quiero decir con esto que me atrevería a hacerles daño. Pero sí prefiero mantenerme lejos de ellos. Tengo un buen hábito, creo yo. Todo el día bebo mucha agua, té de jengibre y té de canela. Eso hace que mi organismo funcione perfectamente bien. Me gusta viajar y gracias a esta profesión me ha permitido conocer por congresos de actualización muchos países, tanto de Europa, Estados Unidos y Centroamérica. ¿A qué país volvería de nuevo? Definitivamente Egipto. Es un país hermoso que encierra tantos misterios. Me fascina su cultura, sus lugares enigmáticos. Soy una apasionada de la creación y todo lo que tiene que ver con el universo. ¡Quiero regresar! Les confieso que no me gusta ir de compras. En este momento ya no disfruto como antes ir de compras. Prefiero conocer algún lugar o hacer cosas diferentes que irme a meter a un centro comercial. Me fascina, es uno de mis grandes hobbies, la lectura. Si me encuentro una librería, puedo pasar horas en ellas y no salgo si no me compro un libro. No tengo un libro favorito. Todos me han aportado algo positivo. Leo dependiendo mi estado de ánimo. La verdad, la lectura me ayuda mucho. Mi película favorita, definitivamente La Vida es Bella. Si no la han visto, se la recomiendo. Es una gran película. Amigos suscriptores, estas fueron las 50 cosas que no sabían de mí. Próximamente haré el video que tanto me piden de cómo fue que me inicié en el mundo de la belleza. Se van a sorprender cuando vean también ese video. Y de nuevo los invito a suscribirse en mi canal y a tocar la campana para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Y recuerden que me encanta leer sus comentarios. Los espero.